Decidemos tu nombre Señor, en tu casa tu rostro buscaremos, bienaventurado. Hola amigas, muy buenos días, como están hoy? Espero que estén muy bien, que estén pasando un muy bonito fin de semana. Por aquí ya es dominguito, el último día del fin de semana, mañana ya los niños a la escuela, la rutina de todos los días. Pero ahorita venimos saliendo de la iglesia, mi maquillaje ya se anda yendo, me maquillé muy bien en la mañana, nada más que ya no me dio tiempo grabar en la mañana, nos fuimos y hoy me tocaron los niños, me tocó estar en la clase con los niños y ahorita venimos saliendo, por aquí vienen Sammy, David y Suri. Vienen hasta atrás porque en este lugar venía mi sobrina y en este lado mi hermana, así que ahora sí se fueron los tres hasta allá. ¿Y en qué lugar estamos ahorita niños? Pizza! Pizza! ¿Quién quiere pizza? ¿Tú no quieres Suri? Pastel. ¿Quieres pastel? Y amigos de YouTube, a lo mejor vamos a ir al trampolín park. Sammy quiere ir a un lugar que hay para brincar, trampolines, y pues estamos viendo, ¿verdad? A lo mejor vamos, no sabemos todavía. O mañana es su cumpleaños de Davicito. Cuando no tenemos tiempo, ¿verdad? Sí, pero mañana por la tarde sí tenemos tiempo, así que a ver qué pasa, si vamos hoy o mañana. Hoy. ¿Quieren ir hoy? Hoy. Y bueno, ahorita estamos aquí afuera de las pizzas, mi esposo pasó por pizza y yo compré comida en la iglesia, así que los niños van a comer pizza y nosotros vamos a comer, creo que es como un guiso con chile, no sé, y carne, no sé, arrocito y una pasta, así que vamos a comer eso hoy nosotros. Y por aquí traigo un trocito de pastel que ayer fue un cumpleaños y nos invitaron pastel ahí en la iglesia, miren. Se ve rico. Fue el cumpleaños. De Rocío, fue el cumpleaños de Rocío. Fue ayer. ¿Fue ayer? Uh-huh. ¿Oraron por ella hoy? ¿No sabes? No. O estabas en la clase, ¿verdad? Yo. Y sí, amigas, así que ahorita vamos a ir para la casa y si vamos al este parque de trampolines, al lugar de donde brincan, vamos a ver, a ver si les grabo, no sé, porque ya hoy es domingo. Y no he hecho algunas cosas que hago los domingos, que es la ropa de los niños y eso, prepararles. Así que voy a ver si nos da tiempo y vamos un ratito o mañana probablemente. Ahorita vamos a hablar con mi esposo. Llegaron las pizzas. ¡Yay! ¡Babu, babu, babu, babu! ¡Babu! ¡Bravo! ¡Suri, ten tu pizza! ¡Yay! ¡Babu! ¡Babu, babu! ¡Suri! ¡Babu, babu! Súper rápido. ¡Davisito! ¡Yay! Sammy 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 Gracias Nada mi hermoso De nada mi hermoso Gracias papi Cuando terminen llevan esa caja de cereal Al reciclaje Al bote azul De nada mi hermoso Suri A ver que nos vas a contar Suri Cuando yo cumplo 5 Ya no me va a gustar Cuando yo cumplo 5 Porque ella no te va a gustar Porque cuando yo cumplo 5 Nomás el queso No más de queso Está muy bien la tuya Suri Porque tiene fruta Y la de ellos nada más tiene queso Es mejor la tuya porque es más saludable un poquito Siéntate bien Dave Aprovechito Aprovechito Gracias Entonces obviamente la pizza Riquísimo 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 Dice Sammy Les voy a enseñar las tortillitas Mire que las estaban haciendo enormes Ahí en la cocina de la cocina de la iglesia Miren Ay que ricas Echas al mano Mande Pues yo cumplo 5 Yo cumplo 5 Yo me voy a usar la piña pizza Y cumplo 6 Ya me voy a usar la piña pizza Siempre ¿Verdad Suri? Ajá Bueno provecho amigos Si están comiendo en este momento Nosotros por aquí vamos a disfrutar De nuestros alimentos Alimentos de nuestros deliciosos alimentos Alimentos Yo tenía Tenía mucha hambre porque En la morning En la morning yo me comí Un cereal con una vitamina Y después en la church Yo tenía un yogur Y después Le di a Alguien quería mi mandarina Y después le di la mandarina Y después Estoy comiendo pizza ahorita Oh ya No habías comido mucho ¿Verdad? Estamos por aquí otra vez ¿Y qué creen? ¿Para dónde vamos ahorita? ¿Para dónde vamos chicos? This is me Bueno ya Es Sammy David Sammy David están enfrente Y Suri Sammy David Y Suri No se miran Me miro yo porque Prendí mi luz aquí Miren Bueno nos vamos a ir ahorita Allí A que brinquen Ya después de Un buen rato Comimos Bueno ellos comieron pizza Y nosotros La comida que les enseñé Y dejamos pasar Como unas ¿A qué hora llegamos De la iglesia? Como las 3, 4 4, 5 O sea Como unas 3 horas Después si ya venimos aquí Porque si los traía Luego luego Pues bien llenos Y brincando Imagínense Así que ahorita Vamos a entrar aquí A este lugar Y que suelten Toda la adrenalina Para que mañana Despierten Con mucho ánimo Se duerman Bien relajado Y despierten Para ir a la escuela Temprano mañana Así que vamos a estar Un ratito Nada más Se llama Se llama 2 Xtreme 2 Xtreme Ahorita les enseño Dale Suri Vamos Suri El tío Rafa Mira Mira ¡Gracias! por aquí anda el tío Rafa brincando sí ahí Sury ¡Suscríbete! 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 Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Aquí andamos todavía Los niños andan brinca y brinca Es la primera vez que vienen a este lugar Y en esta ocasión nos trajo Bueno, por primera vez su tío Rafa Con su novia Y andan ahí brinca y brincan Suri no ha parado Desde que llegamos aquí Así que va a terminar bien cansado Va a descansar súper bien Es el que más ha divertido Y ahí andan todavía Desde que llegamos ya llevan un buen rato aquí Y tienen Demasiadas energías Pero lo bueno es que Esperamos un buen rato Después de que llegamos de la iglesia Y comimos para que Se les bajara un poquito La comida y también no comieron Mucha pizza Nada más comieron Una o dos rebanaditas Máximo Y ahí las tienen Así que yo creo que Ahorita que llegamos Van a querer comer Porque no comieron bien Pensando que iban a venir aquí Y andan bien divertidos Así que bueno Ahí van a seguir disfrutando Con su tío Y su tía También nos ofreció a nosotros Para que vinieramos A andar brincando Pero yo apenas había comido Mi platillo Y siento que comí mucho No como para venir a brincar Y aparte me tomé un iced coffee Que preparó mi esposo Que estaba súper rico Así que ya no No quise andar brincando aquí Y está bien bueno Miren Aquí andan todos ¿Verdad? Andan Ah Ahí Ahí andan Y Suri no ha parado En todo el momento Que hemos estado aquí Brinca y brinca Tiene muchas anarquías Yip 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 ¡Gracias! 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 Ahorita ya están hamas. Les voy a ir poner la pijama y ya son... en el relóg del microondas son las 9 y en mi relóg son las 8, porque ya ven que 8 y algo cerraron a las 8,ff 112, tenemos apenas 20 minutos con la tuya, aqui a la casa hoy ya estamos con el nuevo horario por aqui asi que para allá bueno en el horario de ayer serian las 9.20 verdad y ya los niños se sienten cansados y yo tambien y nos venimos de ahi del lugar hasta que cerraron cerraban a las 8 en punto y hasta las 8 en punto salimos del lugar asi que lo disfrutaron al maximo los niños y yo pues verlos disfrutar tambien disfrute asi que bueno ahorita hasta aqui voy a dejar el video voy a ir a ver alla que andan haciendo porque se metieron a bañar les voy a ir a poner la pijama y a prepararlos porque mañana tienen clases asi que descansen y se relajen que hoy sacaron la adrenalina al maximo bueno amigas me voy a despedir muchisimas gracias por ver este pedacito de nuestro dia porque en si empece a grabar ya bien tarde como a las 4 de la tarde 3, 4 de la tarde y en la mañana pues anduvimos ocupados como les decia fuimos a la iglesia en la mañana bueno prepara el desayuno comimos y me anduve arreglando un poquito para ir a la iglesia despues ya salimos un poco tarde y el dia se va bien rapido y sobre todo si es fin de semana sábado o domingo vuelan vuelan los dias que uno mas se relaja verdad bueno ahora si me despido chao que Dios me los bendiga nos vemos en el proximo oh tambien les queria decir que vienen varios videitos que tengo ahi y que no he editado me voy a dar a la tarea a editar pero antes les voy a poner este porque este es mas reciente es de hoy pero tengo algunos que les debo que no les puse el sábado y el domingo que si grabe pero no les comparti asi que los estare editando mañana lunes y se los compartire ya tal vez mañana entre mañana y los dias que vienen jeje bueno ahora si me despido chao 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 Gracias por ver el video.